Jornada de merecido descanso en las bolsas europeas, movimientos moderados y signo mixto. En el caso del IBEX 35 se mantiene en el nivel de los 10.700 puntos después de las fortísimas subidas que vimos ayer en las bolsas a ambos lados del Atlántico. El CAC está subiendo ligeramente, el DAX cae moderadamente, como les decimos, signo mixto y movimientos sin grandes sustos en las bolsas europeas. Se sigue hablando desde el punto de vista político de las elecciones en Francia. Se da por hecho que Emmanuel Macron ganará el próximo 7 de mayo, pero mucho cuidado porque los inversores tienen una nueva cita en el calendario político el próximo mes de junio y no estamos hablando de las elecciones en Reino Unido que se celebrarán el próximo 8 de junio, sino de las elecciones parlamentarias en Francia que tendrán lugar el 17 y 18 de junio. Ya dicen algunos expertos que mucho cuidado porque Emmanuel Macron podría no conseguir los apoyos que necesitan para gobernar y se convertiría en un presidente de paja. Más cosas importantes desde el punto de vista empresarial, tenemos que hablar de esa fortaleza de los bancos. Dicen los expertos de Bolsamanía que con los bancos fuertes, tanto en lo que respecta al IBEX como en el conjunto de Europa, los índices no pueden hacer otra cosa más que subir. Les gusta especialmente BVA y dicen que podría subir hasta los 8,70 euros. Precisamente los bancos que empezaban esta mañana corrigiendo, como no podía ser de otra manera, después de las fortísimas alzas de ayer, se han dado la vuelta y ahora en su mayoría están cotizando con subidas. Estas son las cosas más importantes a estas horas. Por supuesto, tenemos que recordarles que mañana empieza la avalancha de resultados en España, que Santander publica sus cifras y que hoy en Agas ha ofrecido un pequeño aperitivo con sus resultados del primer trimestre que han registrado una mejora en el beneficio neto del 54%. Gracias. 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 Gracias.